En salud, y aquí veo muchos compañeros míos de la Fundación Gonzalo Río, me tocó ser también presidente de la Fundación Gonzalo Río por dos años, hasta el año antepasado, y quiero decir, siempre he sido consejero, y quiero decirles que el monto de su patrimonio y lo que han dado es similar a lo que ustedes están viendo aquí, más que ya están concentrados en salud, agua y adicciones. Pero en salud, lo más bonito que hemos hecho es tratar de darle a los Institutos Nacionales de Salud equipo, siempre en especie. ¿Y por qué digo que me gusta tanto? Porque nos vienen a pedir para investigación científica en medicina de otras partes del mundo. Entonces, ahora ya se logró que en el Instituto de Nutrición se juntaran cardiología, genoma humano, misma nutrición, neurología, y se hace una sola investigación con los mismos equipos, pero con los mejores investigadores, que muchos son de la UNAM. Y pues yo creo que eso nos tiene con… es por mencionarles algo.